Sí, desafortunadamente ayer los resultados no son nada halagüeños, es decir, de las 1.411 muestras recibidas, de ellas 127 fueron positivas y pertenecen a los municipios Bayamo con 108, Jiguaní 7, Manzanillo 6, Guisa 3 y Riocauto, Yara y Mazó con uno cada uno. De estas 127 muestras, es decir, que 13 son evolutivas, es decir, que 13 corresponden a pacientes que ya estaban confirmados y que en el PCR evolutivo volvieron a dar positiva. Es decir, que estas personas no se sanaron. No, 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 es decir, que sigue la persistencia del virus en su organismo. Tienen todavía una carga viral detectable al PCR. Como ven, Bayamo con prácticamente el 90% de los resultados, es decir, que sigue siendo Bayamo hoy donde está centrada la epidemia de la provincia. Y con una dispersión, doctora, disculpe, en la mayoría de sus consejos populares. Exactamente. Que eso pone en alarma roja la situación que hoy tiene la capital provincial. Así mismo, así mismo. Tenemos prácticamente todos los consejos populares de Bayamo afectados con esta situación. Unos con mayor énfasis que otros, pero en sentido general, hoy hay una dispersión en el municipio como tal. Hoy tenemos en la provincia 2.875 personas ingresadas por las diferentes modalidades. Tenemos confirmados activos 339 dentro de la provincia y 51 en Santiago de Cuba. Sospechosos 440 y por contacto 1.782. Ya la provincia acumula un total de 2.024 casos. De ellos, 1.826 autóctonos, 198 viajeros y en la edad pediátrica tenemos ya 178 pacientes ya que está comprendido en esta edad. Se dieron en las últimas 24 horas 1.213 altas y tenemos ya pacientes recuperados 1.685. Que son cifras bastante alagüeñas teniendo en cuenta que aumenta la cantidad de personas en recuperación y aumenta también las saltas médicas. Así es, realmente la gran mayoría de nuestros pacientes está evolucionando satisfactoriamente. Por fortuna. Por fortuna se están recuperando, pero bueno, no podemos confiarnos. No podemos... El enemigo número uno ahora de esta transmisión se llama la confianza. Yo lo decía ayer, ayer tuvimos una cifra ínfima y hoy, sin embargo, tenemos una cifra récord. Hasta ahora no reportada días anteriores. Entonces, llegamos a 127 casos y podemos seguir incrementando, fíjense. La situación que hoy tiene la provincia, la tendencia es va a seguir al incremento. Doctora, precisamente sobre este particular se dialogaba ayer en el Consejo de Defensa Provincial donde la Comisión Nacional del Ministerio de Salud Pública que asiste en estos momentos a la provincia de Granma en el enfrentamiento a la COVID-19 con su sapiencia, con sus consejos, con su conocimiento desde el punto de vista profesional, alertaban de que hay una tendencia a incrementarse las cifras aproximadamente hasta el mes de mayo, fecha en que el territorio debe alcanzar una meseta. Y insistían en la necesidad de que la percepción asumiera en esa autorresponsabilidad porque todavía se vislumbran muchas indisciplinas sociales en nuestras calles que para nada es bueno si tenemos en cuenta la situación sanitaria que hoy tiene nuestro territorio. Nosotros logramos contener la epidemia en los meses más críticos cuando estábamos en la fase de transmisión autóctona limitada e iniciaba precisamente esta enfermedad en el país. Sin embargo, ahora ha sido un tanto difícil. Desde su punto de vista médico, ¿cuáles causas y condiciones han tenido que ver con esta situación que hoy tiene la provincia de Granma? Sí, Jorgito. Es importante lo que tú planteabas. Hoy realmente vemos, tristemente vemos cómo se sigue incrementando la cifra de confirmado y sigue siendo muy baja la percepción de riesgo. Sigue existiendo una movilidad importante en la calle y no es un problema de la cola, fíjense. No es un problema de la cola. La cola es un rato por la mañana y ya. Todo cierra a la una de la tarde. Pero además, cuando analizamos los casos que están saliendo confirmados, que están saliendo a punto de partida de los sospechosos que están levantando la pesquisa y los contactos de los confirmados, tenemos un porciento, nada despreciable, un porciento elevado de transmisión intrafamiliar, intradomiciliar y en el barrio las casas cercanas. Eso denota que se están haciendo visitas. Eso denota que yo no me contagie en la cola o yo pueda verme, pero donde yo no me estoy cuidando, donde yo no estoy cumpliendo con las medidas de seguridad, precisamente es en mi domicilio. Y estamos esperando a que me aíslen, a que el sistema cree las condiciones y me aíslen. Estamos, tenemos ya 57 centros de aislamiento y vamos a continuar, se están buscando todas, todas, todas las posibilidades y las capacidades de cama que hoy tiene la provincia, que la capacidad de cama está en centros educacionales, que hoy prácticamente tenemos la mayoría de los centros internos convertidos en centros de aislamiento, pero esto tiene un límite, esto se agota. Es decir, que no es que todos los días podamos abrir más centro, más centro, más centro. Es así, doctora. Incluso yo he pasado por algunas casas y he visto para bien carteles que han puesto que si no es con un azobuco que no entren. Y yo pienso de que es bueno limitar el acceso de personas, incluso de vecinos, porque usted no sabe quién tiene el virus hoy, porque es una enfermedad que usted no la nota. Incluso las cifras de asintomáticos cada día es mayor y eso pone en riesgo más aún la salud desde el punto de vista personal. Por eso es necesario que si usted asiste a una casa por alguna necesidad imperiosa, no es por gusto, sino por alguna necesidad imperiosa, que use el nasobuco. El nasobuco es muy importante tener en cuenta esta medida, porque hasta ahora es una de las más efectivas que existen para evitar el contagio por la COVID-19 unido a la desinfección de las manos, porque cierto es que aunque se trabaja en los candidatos vacunales que desarrollan los científicos cubanos, todavía están en ensayo clínico. Doctora, también conocimos que precisamente, aparte de Bayamo, Guisa y Cautocristo, dos territorios cercanos, dos territorios que son limítrofes con la capital provincial, son los que reportan hoy una mayor tasa de positividad con relación a la COVID-19. También el llamado para los pobladores de estos dos territorios. Así es, son dos municipios pequeños. Guisa y Cautocristo prácticamente tienen la misma población, o yo diría menos que cualquier policlínico de Bayamo. Y un personal que tiene mucha relación con Bayamo. Es decir, hay muchas personas de Guisa que trabajan aquí en Bayamo. Y la movilidad, igual que Cautocristo, y la cercanía con Bayamo, y la movilidad también permite, facilita que estos municipios también se vean afectados. Es importante la percepción de riesgo en estos municipios. Son municipios que ya con dos o tres casos la tasa de incidencia se les dispara, precisamente por el número de población que tienen. Guisa nos ha venido, Guisa tiene una tendencia en estas últimas semanas al incremento. Guisa todos los días está reportando casos. Todos los días Guisa está ahí con los casos positivos. Tiene también mucho que ver con la movilidad, con la percepción del riesgo. Es increíble como ante una situación como esta, una situación epidemiológica tan seria, una enfermedad que es letal, una enfermedad que puede matar, una enfermedad que deja secuelas. Todavía hay personas que creen que esto no les va a tocar, que esto es un juego, que es que estamos exagerando, que nunca me voy a enfermar. Es increíble, eso se llama percepción del riesgo. Percepción del riesgo se llama eso. Y entonces no sabemos en qué momento nos vamos a contagiar. Ya la situación de la provincia y sobre todo del municipio vayamos, en el municipio vayamos y tenemos una gran transmisión de COVID. Tenemos circulación del virus. Entonces no sabemos en qué momento nos va a tocar, en qué momento nos vamos a convertir en un caso sospechoso, en un contacto de confirmado y en un confirmado. Entonces las medidas, la seguridad, mi protección tiene que ser todo el tiempo, en todo momento. Y sobre todo en el hogar. Repito, se está viendo un gran porciento hoy de confirmados a punto de partida de un contagio intradomiciliario. Es decir, ahí en la vivienda. ¿Por qué? Porque yo llego de la calle y me quito el nasobuco. Porque no voy rápidamente a lavarme las manos, a desinfectar todo lo que traigo y mantengo el nasobuco. Hay que mantener el nasobuco aún dentro de la vivienda. Hay que mantener las medidas de aislamiento, de distanciamiento físico aún dentro de la vivienda. Como yo decía hace unos días, blindar mi casa. Yo tengo que blindar mi casa. Yo tengo que garantizar que el virus no entre a mi casa. Eso es responsabilidad individual de cada cual. Doctora, yo sé que usted es una de las apasionadas del béisbol, que sigue al equipo de Granma. Ayer disfrutamos la segunda victoria contra los cocodrilos de Matanza. Y sé que esto va a generar euforia en la población, pero hay que mantener la disciplina. Nosotros estamos esperando que Granma indiscutiblemente es favorito. Amén de la Comisión Nacional, amén de los narradores deportivos, pero tenemos la seguridad y la confianza depositada en todos los integrantes del equipo nacional que volverán a traer por tercera ocasión el título de campeones nacionales en la pelota cubana. Pero hay que llamar a la disciplina, al autocontrol, a la responsabilidad cuando estemos disfrutando del juego de pelota. Porque si ayer veíamos una tranquilidad aparente en toda nuestra ciudad de Bayamo, donde estamos recibiendo nosotros, y me imagino que debe haber pasado así en el resto de los municipios de la provincia, de las personas disfrutando de este maravilloso partido, porque fue un excelente juego lo que disfrutamos ayer. Yo creo que después de terminado el juego, las emociones tienen que quedar dentro de casa y evitar la aglomeración de personas, sobre todo esto, doctora, para que no se siga proliferando y no sea la transmisión intradomicilaria una de las causas que genere la aparición de nuevos casos positivos a la COVID-19, como quiera que sea. Y eso a veces las personas no lo piensan, no lo analizan. Mientras siguen apareciendo casos, la situación económica del país se sigue complejizando, porque es que es una cadena lo que se está generando en este tipo de sentido. Porque en la medida que se siguen incrementando los centros de aislamiento, es dinero que se destina para esa tarea que se podía utilizar bien bien en la producción de alimentos, en la generación de alimentos para comercializar en el pueblo y, sin embargo, se tiene que garantizar. Y lo otro es que cada uno de esos servicios, doctora, son gratis. Allí un paciente, venga del exterior, sea nacional, no tiene que pagar ni un centavo, ni por la atención que recibe, ni por los medicamentos que allí recibe. Yo creo que eso es una cuenta que debemos sacar, que no nos cuesta a nosotros, pero que al país sí le está costando millones de pesos. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Lamentamos hoy, ciertamente de corazón, pues esta cifra que hoy reporta la provincia de Granma, 127 casos positivos, cifra que de no ponernos nosotros unidos entre todos, cifra que puede aumentar en los próximos días, ya lo alertan los especialistas de salud pública sobre la situación que hoy tiene nuestro territorio. Doctora, hay una pregunta que nos hacía un televidente, estaba relacionado con el ensayo clínico, vamos a resolverlo lo más pronto posible porque tenemos que dar la oportunidad a nuestro próximo invitado, que tenía que ver con el candidato vacunal, Agdala. Tienen la duda en que cuál es la diferencia de la vacuna como tal y el placebo. ¿Usted lo puede responder? Bueno, sí, como la palabra lo dice, ensayo clínico, esto no es la vacunación como tal, es un ensayo clínico donde lo que se trata, se está tratando de demostrar la eficacia del candidato vacunal, no es la vacuna, es el candidato vacunal. Y para eso se hacen dos grupos control, uno va a recibir la vacuna como tal y el otro va a recibir placebo. El placebo tiene lo mismo que tiene la vacuna, excepto el principio activo de la vacuna, es decir, los fragmentos de la proteína del virus. Esa es la diferencia. Muchísimas gracias, doctora. La estaremos esperando como es habitual ya mañana para conocer más sobre la situación epidemiológica de nuestra provincia. Usted mantenga la sintonía, hacemos una pausa y al retorno estaremos conversando sobre las acciones que desde el punto de vista sanitario se activan en nuestra provincia para evitar la transmisión de la COVID-19. Mantenga la sintonía.